Es bien importante de lo que vamos a estar hablando hoy. ¿Cuántos vienen por primera vez una actividad de BEMA? A una conferencia, a un adiestramiento. Obviamente lo que vamos a estar enseñando hoy es lo que hay detrás de lo que uno ve. ¿Qué es lo que uno tiene que estar haciendo consistentemente para construir el negocio? ¿Cuántos de ustedes les gustaría tener ingresos residuales? Ingresos a la ciudad que trabaja algo una vez y lo puede seguir cobrando. ¿Cuántos de ustedes? ¿Y a quién no le gusta levantar la mano? Pues eso es algo que ocurre o está posible a la alcance para todos nosotros si trabajamos este negocio, porque este modelo de negocio les permite hacer esto. Es curioso que yo estaba hablando con una persona que tiene un restaurante y las ventas las han ido bajando. ¿Cuántos de ustedes conocen personas que tienen restaurante o negocios tradicionales que están teniendo unos momentos retrantes, difíciles? Y muchos tienden, trabajan cinco días a la semana o seis días a la semana y muchos dicen, pues espera, te vamos a abrir un día extra para ver si puedo salvar ese negocio. Y por lo general es un negocio tradicional porque tú trabajas un día extra, ¿no? Resuelve la situación. ¿Siempre con este modelo de negocio? Sí, pues tú vas a hacer la diferencia un día extra al mes o a la semana. A largo plazo puede significar un montón. Y eso es lo poderoso de esta industria. Aquellos que vienen por primera vez no quieren saberlo todo. Hoy lo que te va a enseñar es lo que hace falta para tú poder construir y cuando tú miras para atrás, tres meses, seis meses atrás, te digo, wow, valió la pena lo que hice. Así que es importante que lo que yo voy a estar hablando hoy tenga unas cosas bien importantes. Lo más importante no es lo que yo te voy a decir, es lo que tú te digas acerca de lo que yo estoy diciendo. Porque yo voy a estar diciendo un montón de cosas, pero si tú te estás diciendo es que eso no puede ser así, o es que yo no soy así, o cosas así, pues no va a funcionar. Es como tú miras a la NBA, cuando llegó la noticia que LeBron James está a punto de volver con los Cleveland Cavaliers hace cuatro años atrás, ¿cuántas personas hubiesen pensado que eso era una posibilidad? Probablemente nadie. Pero ahora mismo no es que se vaya a dar, pero es una posibilidad. Y eso es bien importante, así que lo que te vamos a estar hablando es diciendo lo que funciona. Así que es bien importante que tú digas, ok, déjame ver ese informe que le está diciendo, cómo yo puedo aplicarle a mi negocio. Y no se dejen llevar por el presente. Es hacia a largo plazo. Yo estaba viendo unas historias bien interesantes cuando estaba, usted había escuchado de Netflix. Y Netflix vendía o facturaba 5 millones de dólares al año. Y Blockbuster facturaba 4 billones. La diferencia 5 millones, 4 billones. Y Netflix le propuso a Blockbuster, mira, vamos a hacer un partnership y sea accionista de mi empresa. Y ellos miraban, pero nosotros facturamos 4 billones. Y alguien de 5 millones me está diciendo, vamos a hacer un partnership. 10 años, 15 años más tarde. ¿Cómo está? Blockbuster no existe. Y Netflix ahora mismo ha creado una nueva industria. Y eso es lo que son las posibilidades de este negocio. Yo estaba hablando con Pachichi y le dije, mira, hace tiempo que no estoy en Ponce y quiero hacer, me gustaría, ¿verdad? Si él me permitía, pues dar un taller de la clave del negocio. Vemos que muchas personas ya están cautivos y están creando momentos en República Dominicana, en Colombia, en Mercado Hispano-Estados Unidos, en México. Y esos son mercados que cada uno de nosotros tenemos. Oficialmente estos mercados abren en mes y medio. Y la clave de este negocio es que yo le dije, mira, me gustaría poder compartir con la gente de acá cómo prospectar, cómo manejar objeciones con ejemplos vivenciales que los puedan a cada uno, ¿verdad? Maximizar, aprender y poder participar de lo que va a venir en mes y medio. Yo me acuerdo cuando nosotros decíamos, Sandra, mira, el año que viene en la República Dominicana va a abrir. Ahora estamos diciendo, ¿verdad? Alegremente, el mes que viene, ahora oficialmente. Y eso está... Ahora mismo si tú dices, mira, que yo no sé construir este negocio, no importa, te vamos a estar enseñando la clave de este negocio, el secreto. Este es lo que estamos hablando, es el secreto si lo haces consistente y con disciplina. Esta es la clave. Tú puedes dar una presentación bien buena, tú puedes conocer todos los productos, puedes dominar el plan de compensación, pero si no prospectas, no vas para el mismo lado. Tengo que ser bien con esto, porque de la misma manera que un restaurante, un local, tiene que abrir sus cuentas para recibir clientes. Aquí hay que prospectar para ir creando momentos. ¿Están de acuerdo? Bueno, ¿estamos listos? Ok, pues. Es bien importante que yo tengo una nota en términos de lo que es prospectar. Y prospectar es despertar curiosidad. ¿Para cuál es el propósito prospectar? Despertar curiosidad. Es importante que eso lo anoten, porque a veces cuando uno prospecta, uno lo que cree que está haciendo es que ofrecer un producto, ofrecer un negocio, y la clave es que despertar una curiosidad. Obviamente yo utilizo esto, ¿verdad? Que Sandra ya sabe la secuencia, pero él no ve en detalle, porque esto es poema, esto es lo que es la secuencia del negocio. Tú prospectas para hacer un one-on-one, tú para después que haces un one-on-one, la persona entra, ocurre el mapa estratégico y después la acción. Pero el nuevo concepto es lo que es prospectar. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que dividir esto, ¿verdad? Todo dividido. Tú prospectas para hacer un one-on-one. Entonces, un one-on-one para que la persona entre, la persona entra para el mapa estratégico y después viene la acción. Tan claro, ¿verdad? Entonces, cuando viene lo que es prospectar, es despertar curiosidad. Entonces, lo primero es que esto es un negocio. Y es importante a que de la misma manera que, por ejemplo, el Ignacio tiene un target market, un mercado. Un restaurante, hay restaurantes de cash-out dining, hay otros restaurantes que tienen un presupuesto mayor, y otros, ¿verdad? Que son comidas bien económicas, pero los negocios tienen un mercado particular. Y es importante que tú te veas una solución. Pero entonces, ¿quién es la persona que tú estás invitando al negocio? Nosotros, yo invito a muchas personas que invitan personas y lo que quieren ser es salvador de muchas personas. Lo importante, si quieren hablar, ¿quiénes tú debes prospectar? Tú le debes hablar a todo el mundo, ¿verdad? Pero tú vas a enfocar tu tiempo en que las personas que están buscando hacer un cambio. Esa es la clave. Porque siempre digo, tú puedes llevar el caballo, lo puedes llevar hasta el agua, pero no puedes obligarlo. Ahora, si le puedes echar sal a la comida, ¿para qué le dé sed? Y entonces, pues ahí no te viene la herramienta del sistema. Pero la clave es, tú puedes prospectar, ahora mismo, todos los que ustedes están aquí, si están aquí, es porque está buscando un cambio. ¿Cuántos de ustedes 500 mil dólares extra le vendría a mí? 500 dólares, mil dólares. Y los que no levantan la mano me dijeron que está bien 2 mil dólares. ¿Ves? Ya con 2 mil dólares ya levantó. Pero lo bueno de este negocio es que sea 500, sea 1 mil, sea 2 mil, sea 2 mil dólares, este negocio te lo puede proveer. ¿Ok? Pero todo comienza con prospectar. Así que es importante respetar curiosidad, visualizarte como una solución. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos hablando tú necesitas tener confianza. Yo recibo muchas personas que vienen y me dicen, bueno, persona me está diciendo, es que yo necesito tener los productos para hablar con las personas. Entonces yo le digo, realmente, ¿qué es lo que el producto va a hacer contigo? Ah, bueno, pues me voy a sentir confiado porque si lo tengo, lo puedo pedir, lo puedo ofrecer si alguien me lo pide. Pues entonces, realmente, ¿qué es lo que la persona necesita? Confianza. No hay los productos de confianza. Muchas personas me dicen, cuando yo gane el dinero me siento más cómodo prospectando a personas, me siento más cómodo haciendo presentaciones. Pero yo digo, pero tú el dinero cuando lo tienes tú se lo vas a regalar a la persona. Me dicen, no. Pero entonces, ¿cuál es el punto? Confianza. Siente más seguridad para hablar. Y algo bien importante, eso es, algunos tener convicción desde el principio, pues es, visualizarte como una solución. Porque a mí, nunca, me han preguntado ¿cuándo tú te ganas de peor? Nunca. Y yo veo un montón de personas que constantemente le están haciendo esa pregunta y cuando tú te ganas. ¿Cuándo te ganas? ¿Y qué? Que cuando la persona prospectó no tenía postura, no se visualiza como una solución. Obviamente, hay que estar preparado, pero lo importante es tener confianza, esos son los intangibles de cómo prospectar. ¿Están de acuerdo? Así que lo primero es despertar una curiosidad, es el objetivo, visualizarte como una solución. No tener apego al resultado. Cuando nosotros estamos prospectando personas, esto es una ley de probabilidad. Si tú prospectas, muchas personas me dicen, mira, es que tú, yo veo que tú firmes muchas personas, pero no se trata que yo firmes, sea bueno firmando personas, es que yo, pachiche, Sandra, y las personas que están firmando, muchas personas, ¿qué hacen? Le hablan a una mayor cantidad de personas, porque no los vamos a seguir teniendo todo el mundo. Nosotros, yo voy a traer a VK Correco aquí, hacerle una presentación a una persona y si la persona no está buscando, no va a entrar. Yo voy a traer a Chris Powell, hablar de todo el producto y decirle, te voy a hacer un programa de coaching, libre de costo, voy a estar todos los días y la persona no tiene deseo de bajar de peso, no va a funcional, así que es importante, pero es entender eso, la persona que le va a estar hablando es que las personas que tienen que, lo están buscando, no sé, qué importa, que no tener aprobador al resultado y no coge lo personal. Eso es más o menos lo que es la ciencia, visualizar que es una solución, despertar curiosidad y no tener aprobador al resultado. Entonces, cuando uno prospecta personas, existen varios escenarios y voy a volver a esto ya. Existe persona a persona, este teléfono y social media. Esas son las maneras que uno puede prospectar personas, persona a persona a través de social media que eso es Facebook mayormente o WhatsApp, ¿ok? Y por teléfono. Existen varios mercados, está el mercado caliente, está el mercado frío y está entonces, estos son los escenarios, ¿ok? Entonces, cuando uno está prospectando personas, ¿cuántos de ustedes mayormente viene y dicen, o sea, si hubieran un curso de manejo de objeciones? ¿Cuánto? Y aquí es que voy a, esto es el adistramiento de hoy, manejo de objeciones mezclado con prospectar. ¿Cuánto de ustedes ha pedido un adistramiento así? ¿O le hace falta? Manejo de objeciones, antes de estar prospectar, quiero hablar un poquito del manejo de objeciones. Manejo de objeciones, existen solamente dos situaciones. Falta de información de la industria o falta de creencia en uno mismo. Y lo voy a empatarlo ahora. ¿Cuántos de ustedes aquí han prospectado? Ok. Arturo, di un ejemplo de objeciones que te han dado. No tienen tiempo. No tienen tiempo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado? No tengo tiempo. Ok. Miren esto. ¿Qué fue lo que yo dije? Que cuando uno manejaba objeciones era o desconocimiento de la industria o cuál es la otra falta de creencia en uno mismo. Esos son los dos. Falta de confianza y desconocimiento de la industria. Y Arturo me dice que mucha gente dice es que no tengo tiempo. ¿Qué pasa? Si la persona no tuviera tiempo y tú le pones este escenario, si tú entraras y tú eras garantizado que las próximas cinco personas que tú le puedas hablar de Bema iban a entrar en el negocio. La persona que no tenga tiempo ¿lo haría? Sí. Pues ya sabemos que no es falta de tiempo. Te está diciendo no tengo tiempo para invertir en algo que no creo que lo pueda hacer. Por lo tanto, ¿cuál es el detalle? Falta de creencia en uno mismo. Entonces, cuando tú estás diciendo las objeciones es importante no escuchar y hacer preguntas. Cuéntame, Arturo, ¿por qué tú piensas que... Mira, me vas a andar así oye, eso nunca lo había escuchado. En mis 40 años de vida nunca había escuchado eso. Pues viene a Arturo y una persona te dice no tengo tiempo. Ok, cuéntame ¿por qué tú dices que no tienes tiempo? Y la clave cuando tú estás manejando objeción es hacer preguntas. Ok, lo primero es tú identificar lo que esa es lo que yo digo la técnica fue el cuerpo. Pin. Todo lo que te preguno diga tú pregúntalo para atrás. Ah, yo no creo en eso. ¿Por qué tú no crees en eso? Ah, esos productos son caros porque tú dices que esos productos son caros. No tengo tiempo porque tú no tienes tiempo. O no tengo dinero cuéntame ¿a qué te refieres con que no tienes dinero? Haz la bruta o tú la clave es tener data. Ok, yo llevo a varias personas diciendo mira, la clave es hacer preguntas para obtener información. Entonces, tú le dices a la persona cuéntame ¿a qué tú te refieres con que no tienes tiempo? Y la persona bueno, pues es que yo trabajo y esto y te ponen cualquier situación y la situación es válida desde la perspectiva de ellos. Ok, pero entonces ahí si tú estás preparado en el negocio y tú dices ah, o sea que la preocupación es que tú no puedes dar presentaciones todos los días pero te dio data pues tú le puedes decir mira que esto no es así y entonces ahí la pregunta es a qué tú te refieres pues mira a nosotros le enseñas el app puedes prospectar desde el app le enseñas como tú maximizas Facebook le decía todos los videos que hay entonces no es que te garantizo que la persona va a entrar pero la persona puede decir ah bueno pues espérate si es así estaría dispuesto a empezar a estudiarlo entonces yo le digo pero ven acá ahora mismo tú conoces personas fuera de Puerto Rico de República Dominicana Colombia Estados Unidos y probablemente te vas a decir sí pues mira que tal si exploramos cómo tú puedes participar de eso yo digo automáticamente te quita y muévelo a eso siempre yo digo cuando una persona estoy prospectando está medio dosa le digo algo que la persona diga oye parece interesante oye busquemos la manera de empezar a explorar ese negocio que es la oportunidad o ese escenario su mercado ya va a empezar a enviar tu información pero viste eso el manejo cuándo usted ha escuchado no tengo dinero es lo mismo falta de creencia si tuvieras garantizado que todas las personas que fueran a entrar a este negocio si tuviera garantizado que todas las personas que fueran a hablar de este negocio fuera a entrar la persona entraría conseguiría el dinero lo que pasa es que no se siente capaz de cómo hacer el negocio y el donde viene es que la herramienta la página el canal de youtube ver toda la información nadie entra por el dinero eso hago yo siempre digo la gente dice cuando tú empieces entras con el superpack tú empiezas con negativos 505 así que nadie empieza ganando ¿qué es lo que te permite ganar? información todo el mundo entra por información y después viene progreso así que es importante brindarle información y eso es cuando pero van viendo las expresiones ¿qué otras personas han dicho por ahí mayormente? no me gusta vender no me gusta vender eso es y si la clasificamos de conocimiento de la industria o falta creencia o no mismo puede ser una mezcla de los dos como no sabemos que tenemos que decirle cuéntame a Arturo a qué tú te refieres aunque no te gusta vender porque no sabemos en cuándo los dos vamos a decir que no me gusta vender entonces tú le dices y si yo te pudiera enseñar una manera entonces le hago la pregunta ¿pero este modelo de negocio te hace sentido? sí pues busquemos la manera que tú lo puedas explorar si tienes que vender es lo que dice Tom Hopkins yo le recomiendo a todo el mundo que estudie Tom Hopkins él habla de crear 10 momentos es que siempre que tú estás haciendo una pregunta busca la contestación sí y estás buscando sí, 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 sí y si en algún momento hay un no no te muevas a lo próximo mantrasla de marjar ese no y convertirlo en sí para obtener un gran sí pero ves eso es un ejemplo ¿qué otro ejemplo le han dicho? no tengo tiempo no tengo dinero no me gusta vender by the way si la persona te dice eso es venta mira lo importante hacer preguntas eso es venta inmediatamente le decimos no, eso no es venta y si la persona le gustaban las ventas porque estamos inmediatamente hablando cuéntame ¿a qué te refieres con que son ventas? ¿te gustan? sí, me gustan pues perfecto es venta ok pero es haciendo preguntas ¿qué otro hombre se le ha andado? y me gusta buscar el gente no me gusta no le gusta buscar el gente ¿haben escuchados anteriormente? eso de reclutar no me llama la atención cuéntame leederso ¿a qué tú te refieres con que no te gusta no te gusta buscar el gente? entonces primero empieza mucha gente dice ah, es que no realmente no me gusta ahí la presentación semanalmente te pueden decir eso apuesto totalmente y explicas por qué o te puede decir hay que que entonces ya desconocida es que mi primo estuvo una vez así o eso es de la fila unida que hay que pagar el dinero y entonces ¿por qué? todo es haciendo preguntas entonces tú le dices eso es lo que se llama feel, feel, found hace que yo me sentía mirar la información que encontré y mira cómo me siento mirar la información cómo me sentía después me siento así y mira lo que encontré pero en la clave es hacer preguntas va huyendo ¿qué otra pregunta? otra objeción que le han dicho la gente no gana dinero ¿me han escuchado eso? sí cuéntame reina ¿a qué tú te refieres con que la gente no gana dinero? si no estuviéramos grabando diría como yo te yo digo pero no, no, no como es la postura que uno tiene que coger pero es todo es que tú te refieres con que tú no se gana dinero ahora le puedo decir esa contestación que tú estás dando es por experiencia propia o por experiencia de otra persona ahora es que mi primo es tu nuevo uno de esos negocios y a tu primo alguna vez se sentaron con él hace el plan de 48 horas tu primo alguna vez asistió a una reunión tu primo alguna vez estudió el material o tu primo y se lo pone el otro y dice y usualmente va a dar la persona y dice bueno realmente no sé pues yo sé que ya lo que era el conocimiento de la industria digo ok mira lo que yo te estoy diciendo es que quiero me gustaría que tuvieras una información o si estás dando una presentación lo que me gustaría es que tú te dieras la oportunidad de ver esto y lo vas desarrollando de manera pasiva esa le hace sentido ¿qué otra objeción? la gente no le da dinero ah que esas cosas la gente las dejan solos es lo mismo experiencia propia o experiencia de otra persona es lo mismo pero si tú te fijas cuando tú vienes viendo todas las objeciones el producto es caro que el producto es caro comparado con qué haz preguntas yo podemos estar una hora haciendo 30 de manera la clave todo es descifrar cuando el manejo de objeciones es descifrar es pues la objeción que te está dando es desconocimiento de la industria o falta de confianza en uno mismo es tú clasificarlo ¿para qué? para hacer preguntas compartir la visión esto es hacia donde va ahora mismo yo te digo que un atractivo que para las personas pueden tener es que expandir a la República Dominicana y Colombia yo sentir como yo digo a la gente yo no hago problema yo estoy haciendo yo le digo a una persona es pocas veces que a una persona se le da una oportunidad como esta que tú estás desde Puerto Rico y puedes tener la oportunidad de ser uno de los pioneros en la República Dominicana y Colombia es una oportunidad eso no es tema es una oportunidad que a una persona como empresario o cualquier persona se le está dando entonces eso es compartir la visión hace que clasificar la objeción hacer preguntas para que obtener datos información y eso es lo mismo voy a ahora mismo a lo que es prospectar pero entonces hacer preguntas comparte la visión cuenta historias de éxito hace 6 y 7 meses atrás cuando nosotros no estábamos en negocio pero nosotros era más con la visión pero ya ahora mismo hay muchas historias de éxito aquí en Puerto Rico ¿ok? o sea que cuentas la historia ofreces opciones ¿cuáles son las opciones que hay? pues mira esta es la información que hay esta es la página del canal de YouTube el website de BMA LPR ¿ok? vas a estar lo que diferentes opciones está el paquete de Silver Pack y son millones que no se pionan esto para hacer este negocio realmente es con el Silver Pack o el Affiliate 500 todavía estoy atrasado el paquete de 500 dólares pero por el otro lado yo he visto muchas personas que entran con el paquete de 500 dólares y no hacen nada así que obviamente pero hay más probabilidades que lo hagan porque lo tomen en serio pero si la persona tiene un buen potencial y no tiene los 500 dólares y te dicen mira yo voy a tener los 500 dólares dentro de dos semanas no lo no lo no lo como yo digo o ellos le compran a ti o tú les compras a ellos no le compras esa información mira pero ok busquemos que opciones que tal si entra el paquete de 150 dólares y busquemos 6 personas lo más rápido posible y hacer el upgrade inmediatamente ya le esto una solución y creas momento aguante grande entre con información y progreso ok así que entendieron cuándo está lanzado de ese gran brazo esto de manera de opresión que ha sido nosotros que le muestre el training para el domingo es clasificar cuando yo aprendí eso y yo empecé a hacer preguntas me di cuenta que era eso y hay mucha información para dar esto es algo que tienen que estar aprendiendo constantemente por eso es manejo de opresión ok ahora cuando viene a prospectar viene a estos escenarios persona a persona teléfono por teléfono o por social media obviamente sé que estamos en un mundo de social media yo veo muchas personas que ya ni llaman a las personas todo es whatsapp todo es por facebook pero a veces es importante que todavía siguen llamen a las personas porque no todo puede ser por whatsapp a veces si ustedes quieren llevar por ejemplo invitar personas para esta actividad ah pues mira invito un montón de personas y yo ¿qué tú hiciste? a ver más de 10 textos eso no es invitar claro puedes comprimir tiempo pero a veces hay que llamar a las personas y pueden ver otros en otros videos que la diferencia entre mencionar informar promover mencionar ¿qué es mencionar? mira ¿qué invito para la gente del lunes? y entonces le digo ok cuéntame ¿cómo te invitas a una persona? ah bueno pues estábamos hablando mientras comíamos una pizza en Ginos y le dije ah mira este próximo lunes vamos a tener un adentramiento de veros y ya tú crees desde tu perspectiva tú crees que tú invitaste a alguien pero simplemente tú lo metiste en la conversación eso no es invitar lo mencionaste ¿qué es informar? está en el mismo escenario le dice hoy este lunes a las 8 de la noche en X lugar va a haber un adentramiento que le puede sacar provecho eso es informar viste datos y promover ¿qué es lo que nosotros tenemos hacer cuando hay eventos? por ejemplo este jueves ¿qué es lo que hay? ¿qué es promover? promover cuando tú explicas datos explicas ¿verdad? por infundar la información explicas qué es lo que la persona puede obtener qué es lo que tú tienes participando de esos eventos y qué es lo que la persona puede encontrar por ejemplo este jueves 10 de julio a las 7 de la noche nosotros vamos a tener un evento en el salón de actividades de Channel Spot en Guaynabo datos ahí cada vez que nosotros vemos vemos el equipo que a veces uno dice yo soy el único que estoy haciendo este negocio no, ahí tú vas a ver diferentes personas que te van a poder identificar va a haber empresarios va a haber médicos va a haber abogados va a haber estudiantes va a haber diferentes personas que están en la misma visión que tú y que yo y sería súper bueno que tú puedas ir porque ahí vas a poder conocer otras personas y vas a poder relacionarte vas a poder hacer preguntas que tal vez puedan apoyarte a poder construir tu negocio vas a poder llevar prospectos que al ver que esto es algo totalmente diferente que no es algo tradicional pudieran entusiasmarse por formular parte de movimientos empresariales que estamos creando y por lo tanto si tú vas la momento es la posibilidad de generar ingreso extra ¿qué es lo que opina James? diría eso es promover promover es un evento te espero pero van viendo la diferencia entre informar y mencionar y promover pero entonces cuando tenemos los escenarios estamos persona a persona teléfono y los social media cuando estamos prospectando persona a persona existen muchos escenarios me encontré a alguien en el cine me encontré a alguien en el supermercado me encontré a alguien en un aeropuerto donde sea ¿y cuál era el objetivo de cuando nosotros prospectamos? despertar curiosidad ¿ok? y el objetivo no es que entre por ejemplo ayer yo estaba en pizzería uno y estaba hablando con una persona que no veía hace años y empecé a hablar con él miren esto y empecé a hablar con él form se estoy hablando ahí no tiene que ser tan estricto pero form familia mira cómo está la familia ocupación la obra de ocupación mira cómo está el trabajo qué estás haciendo todo eso y me dice pues mira miren esto monté un box de crossfit y meto más o menos 50 personas todos los días ¿cuál sería un rookie mistake? un error de novato mira pues tú tienes que entrar conmigo al negocio o mira tú tienes que mover esos productos ¿por qué? porque ya inmediatamente de prosperar de despertar y curiosidad fui a tratar de firmar pero la gente hace eso inconscientemente yo le dije ah mira suena súper interesante qué estás haciendo y cuéntame y sigo haciendo preguntas mire cómo te vas todo tiempo llevas haciendo eso qué es lo más que te gusta preguntas 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 y oye y te mantienes en relaciones con personas de otros lugares a ver si él me dice mira aquí estoy con una mitad de Colombia y otras personas de Estados Unidos y de República Dominicana me está diciendo pero que estoy contento pero no se nota hay que tener un poker face y sigo haciendo preguntas preguntas porque lo que estoy obteniendo es data y después tú no haces muchas preguntas qué es lo que las personas usualmente te hacen te dicen y cuéntame que está haciendo pero que tú quieres dejar que eso suceda y yo le digo mira decía es un poker empresarial pienso que te puede llamar la atención y más que estamos expandiendo a República Dominicana y Colombia tiene un producto súper bueno que se llama el Burn tiene esto pero estoy dando información oye me gustaría darte información para que tú lo ganes y me des tu opinión entonces mucha gente pide da su teléfono da su mismo pero no pide el teléfono de él yo digo ok cuál es tu número ya lo digo o verifico o si no te sientes como tú puedes empezar a hablar a buscarme en Facebook ok ¿bás qué te busco en Facebook? ¿hay alguna otra manera de poderte contactar? ya viste el teléfono entonces le digo ok te voy a enviar la información ¿qué es más? ¿cómo te gusta más que te envíe la información por Facebook o por email? ah pues enviámoslo por Facebook ah pues perfecto ¿tú entiendes inglés? porque hay muchas personas que no saben inglés pero es que no hacemos la pregunta ¿están viendo? obtuvimos la data ok perfecto te voy a enviar una información para que lo veas y me des tu opinión eso es persona a persona estoy en supermercado me encuentro con alguien lo mismo cacho mira decidí hacer un upgrade empresarial con la compañía Bema estamos utilizando social media estamos desarrollando un programa de filiador y la gente nosotros la gente busca una elaboración de cómo prospectar pero realmente la gente no se acuerda no se acuerda pero te estás prospectando a una persona y lo mismo oye Reinaldo me gustaría enviar tu información porque lo que estoy haciendo es super interesante y le doy enfasía acá ¿cómo te sentiría o sería super chévere que exploráramos la oportunidad de que de tu participante de la economía de Colombia de la República de la República desde Puerto Rico ahí te pueden subir muchas cosas pero eso es de producto eso es de venta o eso es pirámide o eso es multilíbete o es que no gusta venderte te pueden tirar todas las objeciones pero ¿cuál es el objetivo ahí? saber si el estamiento es que yo le envíe información manejo todas las objeciones que estuvimos hablando ahorita pero mira me gustaría enviar tu información y si no tú ¿cuál es tu objetivo? enviar información me gustaría que tú lo veas y me das tu opinión ¿va? otro escenario eso es porque estás a la prisa porque si a veces yo he tenido personas que dicen mira estoy almorzando estoy aquí explícame el negocio yo aunque tenga el tiempo de explicarle el negocio no se lo voy a explicar a mí en el momento porque bueno a menos que diga mira estoy buscando un Energy Drink ahora mismo estoy buscando una batida pero como eso no sucede pues le digo mira te voy a enviar información y estamos estamos hablando ¿por qué? porque si en ese momento yo le hago la presentación puede ser que haga la presentación a medias una y dos él vea y diga ah espérate es que yo no me hizo después llega a la casa y dice ah es que yo no me hizo dando presentación así a un centro comercial lo que sea o sea que cuando tú estás hablando persona a persona tu objetivo es de obtener sí a que estoy abierto a buscar algo si ya lo hablamos obtengo la información y le doy pero que la publicidad sea tú o que te voy a enviar una información oye Bernardo oye te envío una información oye ¿cuándo es cómodo que te dé una llamada? oye el lunes mañana o el miércoles tú quieres tener la última palabra ok eso cuando sucede ¿qué? persona a persona nunca nunca inviten de evento a eventos por ejemplo hoy es lunes aquí tenemos una actividad y ¿cuántos de ustedes honestamente invitó personas hoy y no les llegó? ¿tres personas nada más invitaron personas? ah cuatro ok entonces ¿qué pasa? un error que mucha gente comete es que hoy es lunes pues si el otro lunes voy a tener una actividad aquí el Pedro que iba a venir para acá lo invito ¿para cuándo? para el lunes que viene es un error que la gente comete entonces el Faro Hop se convierte te espero el lunes en tal lugar te espero el martes en tal lugar te espero en tal lugar y ya sabemos que la gente no entra por ir a un evento entra por qué información nueva entonces yo le digo Reynaro qué pena que no pudiste ir ayer lo de ahí estuvo o la noche estuvo súper bueno vi un chino que hablaba español y nunca había visto eso entonces te voy a enviar información para que veas porque todavía están entusiasmados y mucha gente me dice ¿qué información envío? hay mucha información puedes poner los videos que nosotros hemos puesto puedes ir a vemavideos.com hay muchos videos puedes entrar en YouTube y poner VK Borreco poner Viva hay tanta información algo que sea salir de la zona cómoda y tú se lo envías y tú se lo envías a la persona te eché de ver pero mira para que tú vas porque tú ya estás entusiasmado ok le envías información a la persona y después mañana martes y tal vez el miércoles él te dice oye esto suena interesante pues entonces le envías otra información pero ves puedes mantener la continuidad y lo tienes que esperar de lunes a lunes y viene el lunes que viene ¿qué pasó? no vino tampoco y entonces estuvo cuatro semanas le estuviste dando seguimiento pero ¿qué? para el evento no estuviste dando seguimiento ni por información del producto ni por información del negocio ni la visión del negocio nada van viendo la diferencia y eso es algo que lo estaba comentando porque es un error que he visto mucha gente cometiendo que es que prospectan de evento a evento ok y eso no es malo eventualmente puede ser que entren pero si no si tienes uno nada más te tardaste tal vez un mes en firmarlo y fue porque lo estuviste invitando y tal vez cuando la persona cuando no te dicen que no probablemente es que no es que no quieras entrar ¿es? ¿qué? le subieron un montón de cosas ok pero ves van viendo eso eso no va a ti ¿verdad? pero que estaba hablando de personas a personas pero cuando están invitando a las personas no inviten de evento a evento envíen información ok y no tengan miedo a ver presentaciones no existe ningún formato de una presentación perfecta el que no ha visto una presentación de bema no sabe si el producto va primero o el plan de compensación va después o viceversa o saber que el que no ha visto la presentación no sabe lo importante es que tú ofrezcas que presentes el villano que identifiques que la persona tiene un cambio y aquí tengo una solución eso es lo más importante así que no tengan miedo a hacer presentaciones así que cuando usted ve el prospecto lo primero es para ver la información y lo voy a explicar ya mismo cómo encaja todo eso va a ser o persona a persona me encuentro que una persona o lo que sea cuento de dos o tres minutos o menos tal vez un minuto obtengo información y me o facebook permiso para enviar la información y se lo envío ok teléfono si yo estoy llamando a alguien esto es súper importante si estás llamando a una persona una cosa es prospectaria otra cosa es catch up ponerte al día si estás prospectando estás prospectando yo estaba hablando con una persona que estaba prospectando y era de tu objetivo prospectar y es como si tú estuvieras en tu hogar laborable en tu hogar laborable tú estás trabajando cuando estás prospectando estás qué prospectando cuando yo llamo a una persona Sandra lo primero cuando tú prospectas a alguien por teléfono que lo llama hazte la pregunta primero que uno debe hacer puedes hablar porque yo he visto muchas personas que llaman a alguien y la persona o cuántas veces tú estás ocupado te están diciendo algo tú no estás prestando atención porque estás o lavando algo limpiando algo cargando algo lo que sea o te acabas de dar una mala noticia o una buena noticia y ahora mismo esto no te va a dar más atención así que la primera noticia puedes hablar hay personas que te van a decir que sí o la persona que te van a decir que no si puedo hablar en cuenta ahí va directamente puedes hacer el form de si voy a hacer un hombre empresarial en el cual tenemos personas en la República Dominicana Colombia ahí no importa no existe un script perfecto cuando tú estás prospectando lo que tú tienes que tener en mente es lo siguiente ¿qué hay para ti? porque esto fue la decisión que yo tomé y después ¿qué? todo lo que hay para la persona que está recibiendo la información porque si yo he visto muchas personas mira decidí hacer un upgrade o decidí hacer un cambio para Bema mira este video y dame saber que tú opinas no le crees ningún valor para la persona que está en el ciudadano no importa pero por eso que yo digo utilicen el tú la oportunidad que participan desde Puerto Rico a diferentes economías a todo el mundo le va a abrir los ojos y lo que te voy a enviar es una información para que lo veas y me da tu opinión ¿ok? entonces cuando estás llamando una persona lo mismo mira el comienzo este upgrade empresarial lo mismo que face to face decir hacer tu upgrade empresarial con la compañía la Bema no tienes que poder estar en el de los productos pienso que te puede llamar la atención me gustaría enviar tu información para que lo veas me da tu opinión y la persona te va a decir pues si o no y va a venir todas las dos versiones si ocurriera alguna y cuál es tu objetivo enviar información y le dice ahí ¿cuándo te puedo enviar información? ¿cuándo te puedo dar una llamada? ah pues está bien me lo van viendo pero aspectar face to face eso es con mercado caliente si el mercado frío es lo mismo tú le derrota es más directo porque con un mercado frío tú no sabes quién es quién es la persona pero mira estás abierto para buscar una oportunidad sí o no si es sí pues es lo mismo decidí hacer un upgrade empresarial pero hay que le enviar información van viendo entonces eso fue el teléfono y falou lo mismo y llama a las personas y voy a entrar porque ya hay falou que es todo lo mismo y social media fue el facebook lo mismo le enviar información piensa redacta algo yo puedo pasar muchas conversaciones que yo estoy enviando a las personas que hay que yo envío pero es lo mismo o por el empresarial porque la gente diga vamos a hablar de diferente bema que hay para ti expansión a otros mercados te envío esta información para que tú lo hagas y me des tu opinión cuando tú envías información por facebook por email o llamas a la persona o lo que sea recibe varias contestaciones cuando tú prospectas alguien yo le enviaba una información vamos a poner en casa en facebook enviaba un video que contestaciones tú recibes un thumbs up cuando tú te has recibido eso enviaba que te reciba un thumbs up o ok lo veo más tarde si de eso o gracias por pensar en mí te voy a enviar esta información si alguien me envía esa información que yo le voy a dar a un personal le vuelvo a crear valor mira te va a encantar la información que estoy enviándote me gustaría que lo veas porque puede ser que te llama la atención y ya tú ves cuando das si te hagan el thumbs up le vuelvo a decir lo mismo que tú seas la última persona que diste quiero que lo veas porque le das valor eso puede ser una información una contestación si una persona te escribe para atrás me parece interesante que ya aprendimos que es la clave hacer preguntas ¿qué fue lo que te pareció interesante? a los productos me envía esta información o si me lo puedes decir mira que te parece interesante mientras tanto ve mirando este video pero siempre hacer preguntas ¿qué es lo que te parece interesante? y usualmente la misma objeción que te va a dar el face to face te la vas a escribir por facebook pero para qué haciendo información duda o pregunta estos son los escenarios mayormente que nos encontramos día a día lo que pasa es que hay que estar prospectando todos los días porque muchas personas ¿qué pasa? es como yo dije en el training pasado ¿cuántos de ustedes se cepillaron los dientes hoy? en serio tengo que hacer la pregunta ¿cuántos de ustedes se cepillaron los dientes hoy? mira ese no es que todo el mundo levanta las manos ¿cuántos de ustedes de los que se cepillaron? de los que se cepillaron le metieron mucha emoción y pasión para cepillarse dos personas ok la mayoría no lo hacen porque hay que hacerlo hay que hacerlo ¿verdad? pues es lo mismo que cuando es prospectar hay que prospectar todos los días es una actividad diaria prospectar ¿ya? vas entendiendo despertar curiosidad nadie sale nadie abre el sombrero de prospectar para Bema ahora ¿tú qué? ¿tú prospectas a desalestar? algo que ya aprendimos productores es estar en alerta yo estaba la semana pasada y tenía un hambre que no había comido y me encuentro con una persona que me dice oye ¿tú por qué suele haber furada? y yo decía sí ¿por qué? ah pues porque yo creo que tú y yo nos conocimos empezamos a hablar y yo le doy cuéntame ¿qué tú haces? ¿qué estás haciendo aquí? o usualmente no ella me habló tú sabes que a veces hay gente que habla sin tú preguntarle ah pues mira ya estoy aquí que voy a comprar unos azaíbols y me escapé de la oficina me empezó a hablar de ella entonces ¿qué? hay personas que dicen ay pues está bien qué bueno que se vaya porque tengo hambre pero es que hay que estar en alerta le digo oye mira sé que está ocupada y va a comprar el azaíbol ¿verdad? lo que la persona dice pero ¿sabes qué? me gustaría invierte la información de un proyecto que estoy haciendo automáticamente si la persona está buscando me dice cuéntame de qué se trata mira sé que está ocupada pero vamos a abrir la República Dominicana y Colombia pienso que te puede llamar la atención hay un email que te pueda enviar información ¿sí? oye aunque el teléfono lo mismo adicional de alguna manera que te pueda cumplir contigo eso es prospectal entonces tú tienes tener listado ¿le has llegado un provecho que has estado explicando? sí entonces ¿sí? pensé que era sí y me dio una pregunta entonces miren ahora viene tú tienes tres listados listado de prospectos son las personas que tú pones un listado listado de prospectos que no han visto información no ha habido ningún tipo de interacción después listado de follow y listado de equipo de trabajo que es cuando tú estás montando una organización prospectos cuando tú te sentaste y hiciste el listado de las 20 30 40 personas esta señora que yo prospecté en el supermercado me dio su teléfono y este es el listado de prospectos porque no le he enviado información no ha habido interacción pero yo no me reúno con personas que están en listado de prospectos yo me reúno con personas que están en listado de follow y te lo voy a enseñar ahora tradicionalmente cuando uno comienza a ver el negocio uno prospecta para hacer el one on one y después de uno hacer el one on one la persona entra ¿qué pasa? yo me di cuenta que cuando uno hace una presentación a veces las personas no saben lo que es tema y yo a veces una hora doy una presentación y la persona ¿qué pasa? no estaba lista para el negocio para entrar todavía entonces cuando estoy este haciendo la presentación a veces me toma una, dos y tres semanas ¿en qué? en dar el follow y ¿qué fue lo que yo me puse a pensar? espérate el detalle no es que la persona estaba lista es que yo me reunico con la persona antes de tiempo entonces ¿qué es dar? si en vez del follow entre one on one y entrar yo puedo dar el follow entre prospectar para el one on one y ¿qué yo me di cuenta? que lo primero es tenemos el listado de prospectos pues yo tengo todas estas personas en el listado de prospectos que voy a llamar que voy a enviarle por facebook ok y con el otro era persona a persona ah pues te debes llamar ok face to face lo va a ver y la meta es enviar información de aspecto de conocida y lo envío a follow ¿quiénes son follow? las personas que me dijeron son interesantes y ya estoy entonces un proceso de llevar a cabo información yo digo a las personas que para yo reunirme con las personas tiene que haber un yes momento que hubo varias veces que veo son interesantes me interesa porque estoy quedando y es un momento lo mismo y yo me reúno con esta persona hay muchas veces que cuando yo me reúno con la persona ya yo sé la persona ya yo sé que la persona va a entrar con la fila o va a entrar con los 120 puntos pero hay muchas veces que ya yo ya yo sé que va a entrar ok pero porque yo me reúno con prospectos yo me reúno con el listado de follow hace sentido y hay mucha información pues eso es que tienes que visualizar de toda esta mentalidad y ya voy cerrando por ejemplo que antes de sentarte a darte un cafecito con una persona pues empezará a crearle la necesidad al principio y luego bueno lo que pasa es que si tú te sentes con una persona quiero ser bien responsable esto es como yo lo hago como yo le enseño a las personas no es que hay una forma absoluta es importante yo aclarar eso lo que pasa es que mira la perspectiva que yo lo veo hay dos escenarios está la persona que tiene muchos productos en la esquina de la casa y dice estoy ponteado con bema dame salir a hacer presentación ese es un tipo de persona y eso está bien esas son las personas que van a prospectar a lo frío van a hacer un montón de cosas mi perspectiva es otra yo me hizo eso que estoy en una mesa tengo un monitor de skype tengo un monitor de fútbol tengo un mapa de república dominicana tengo un mapa de colombia de estados unidos y tengo un centro de comando y estoy atentiendo un montón de cosas y no puedo salir esa es la perspectiva que yo hago pero tengo que buscar como yo puedo comprimir tiempo para yo salir de mi centro de comando si yo me hizo eso que tengo un par de latas pues no tengo nada que hacer pero también visitar a las personas esa es la manera que muchas veces lo visualizas aquí está bien pero esas son las personas que voy a dar presentaciones todos los días pero eso no era una manera que yo quería hacer este negocio yo quería hacer lo que como yo pudiera si sabes por qué algo que yo vi con Bema es que yo voy a tener la oportunidad de un negocio global para tratarlo global desde el principio así que yo lo veo no quiero decir que esa es la manera que hay que hacerlo pero entonces antes de ver el café pues ya digo en una hora yo puedo prospectar cinco personas diez personas estoy contactando mensajes están manejando objeciones conference call todo desde aquí pues si yo salgo el tiempo que no puedo manejar ese centro de comando esa es la perspectiva todos fíjate que lo mismo que esto necesita tener dinero necesita producto para tener una confianza pues esa es la visión que yo tengo para manejar este negocio un centro de comando y me funciona ok y por eso y todo se organiza y no es que no hagan presentaciones one on one las hago pero cuando ya persona ha visto dos o tres del video que ya sabe lo que es que cuando me reúno con la persona me dice oye que hizo de friends o mira hablan más del truto pero ya vio videos ya vio la página de youtube ya vio un montón de información y así aumento la posibilidad ha habido dos veces que me reúno con la persona y no entra pero es menos probable pero me reúno con las personas que están en el listado de follow ok es importante le ha sacado provecho esto es distribución si el mcdonald's más grande del mundo estuviera fuera del tamaño de calle vendería todos los hamburgers que venden en el mundo no porque no se trata en el local se trata en cuanto alcance tenga eso es de negocio distribución tú miras el listado de book of lease de puerto rico es impresionante estaba viendo el listado de las personas más grandes de más adineradas en latinoamérica la revista y la mayoría de ellos tienen distribución tienen subursales de banco otros tienen distribución de licores distribución de automóviles distribución de muchas cosas pero todo es distribución porque ahí todo esto está diversificando y está mirando un alcance eso es lo que estamos haciendo y como hacemos esto con gente eso tiene eso pero el objetivo es firmar personas por el que me llevan por un proceso así que este jueves vamos a tener el evento nosotros poco a poco vamos a ir mejorando la plataforma para nosotros fíjate que esto lleva el tráfico como digan no sea el mensaje sea el mensaje pero me encanta Lizander cuando habla con la persona él grabó videos de productos que los ustedes han visto el video que él hizo hace dos semanas atrás cinco minutos bien preciso él y Glenda hablando del producto de la línea diferente línea de producto de Beba y se ha creado 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 te voy a enviar un video pero le está diciendo quiero enviarte el video para que la gente lo vea después en YouTube es que le entiendo que la clave es ser el mensajero no el mensaje porque estás pegando a que esos videos se lleven viralmente y la persona va a venir y te diga oye eso yo lo puedo hacer pero cuando el que está editado probablemente vio videos ya vio la dinámica por eso cuando tú estás manejando objeciones es que no tengo tiempo no tengo dinero no importa enviar la información si hubiera la persona que sea que no tener esos negocios la razón que sea importa enviar esa la información es que bien importa que conecten la gente al sistema hagan preguntas esa es la clave hacer preguntas yo cuando me acuerdo con Carlos Nazario que estaba hablando de cómo adiestrar o cómo prospectar yo le dije que no necesito palabra por palabra cómo estás prospectando y la clave que es lo mismo hacer preguntas esa es la clave así que de mi parte estoy a la mejor disposición vienen unas cosas súper buenas este negocio está comenzando no vemos ni mil personas aquí en Puerto Rico ya estamos expandiendo a otros mercados y le digo es 90 días enfocado como le estaba diciendo a Joder viene el viaje de Cabo San Lucas viene el viaje hay muchos beneficios para personas que se siguen promoviendo este negocio pero es mantener un enfoque 90 días y los presos y los resultados los vas a empezar a ver así que estoy para servir ¿vale?